Bueno, Carmen Martínez se incorpora a esta mesa porque también hay noticias, también tema político-electoral. Sí, tema político-electoral y ahora pues nos viene enfocado al tema de los aspirantes a los candidatos independientes. Ya hubo un primer corto de parte del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, porque tenían la fecha hasta el 6 de febrero para recabar el total de apoyos que les había requerido el Instituto. Y bueno, de los 46 que aspiraban tanto a alcaldías como a distritos locales, ya hubo un primer corte en donde 24 sí lo lograron, creo que es un buen número. ¿Todavía hay validaciones? ¿Puede crecer este número o puede eliminarse alguno? Sí, no, eliminarse ya no. Todos los que ya están confirmados ya prácticamente lo lograron, que son estos 24. Todavía puede incrementarse porque se están realizando todavía las validaciones de algunas firmas que ya fueron entregadas al Instituto. Hay cuatro perfiles que todavía tienen posibilidad de unirse a los que ya están, pero pues me parece interesante este ejercicio, porque por ejemplo por el municipio de León ninguno de ellos quedó... Ninguno. Ayer nos dijo el Bravo Fonseca que se habían logrado las firmas. No, no. No está todavía. No, y tuvo buen número. El Bravo tuvo alrededor de 10 mil de las 32 mil que... Bueno, me refiero a buen número comparado, por ejemplo, con Edgar Chico que entregó apenas 5 mil y con Carlos Montes de Oca que entregó apenas como 300 firmas. Y que declinó ya muy al principio. Sí, declinó pronto. ¿En las ciudades del corredor industrial de dónde logran acreditarse independientes? Voy a decir con mi acordeón porque son muchas cifras en muchos municipios, pero por ejemplo hay registros para el municipio de Acámbaro, Bueno, digo, no es del corredor industrial, pero por ejemplo aquí... ¿Importante quién es? Ajá. Hay tres. ¿Tres independientes en Acámbaro? Tres independientes. Es que esto... Bueno, ahí lo malo es que se fragmente el voto, pero sí. Esto es curioso porque por ejemplo San Miguel de Allende también logrados independientes. Hay varios municipios que tienen varios. Fíjate, Acámbaro es un municipio que siempre se ha disputado entre el PAN y el PRD. El PRI está desaparecido. Y ahora PAN y PRD van juntos. A lo mejor la contienda se da entre PAN, PRD y algún independiente. Sí, ahí por ejemplo está Juan José Velázquez Torres, Mateo Sacramento Flores Contreras, y Olga Lidia Tirado-Zúñiga, ellos son por Acámbaro. A Paso el Grande también hay tres, hay dos, perdón. Hugo Antonio Razo Salazar y Martín Jiménez Mata, ¿no? Y el tercero, Víctor Manuel Rico Escamilla, también son tres. Por Atarjea está J. Guadalupe Flores Loyola. Por Celaya, hay uno confirmado, pero todavía hay otro con posibilidad, Francisco Javier Mendoza Márquez. Que ya fue alcalde. Sí. Lo fue por el PAN hace muchos años. Por Dolores Hidalgo están Francisco Javier Romero Hernández, José Julio González Landeros, que ya, bueno, son dos perfiles. Por Guanímaro está Roberto Contreras Núñez. Por Irapuato está Ricardo Castro Torres. Por Ocampo, Ernesto Alejandro Pérez Guerrero. Por Pénjamo, una mujer, que es la única que apareció en la lista, Regina Muñoz García. Por Salamanca hay dos, que son Tomás Gutiérrez Ramírez y César Armando del Ángel Acosta. Tomás Gutiérrez, panista, fue diputado federal y también director del INAEVA con Márquez al principio. Bueno, ya ahorita está como independiente. Por San Miguel de Allende hay dos. Mario Arturo Hernández Peña y Ángel Arriaga Cerritos. Mario Hernández, que estuvo ayer aquí, hay tierra aquí, con el movimiento Somos. Sí, pues bueno, ellos ya también ya lo lograron, ya lo tienen asegurado. Santa Cruz de Juventino Rosas está Martín Guerrero García. Por Tarimoro, Alfredo Saavedra. Por Urián Gato, Juvenal Gómez Vieira. Y por Valle de Santiago, José Ramón Rodríguez Gómez. Villagrán, Hugo Macías Elías. Y por el Distrito 17, que es el único candidato que lo logró en diputación, Pautamo, como era Loma. Ellos son los que están. Solamente una mujer. Andrés Treviño no lo consiguió. No lo consiguió. También queda lejos del margen. Y pues Edgar Chico tampoco, él quedó muy lejos. Pero bueno, según lo que hemos platicado con Edgar Chico, que también al ratito van a poder leer la nota en zona franca, él dice que todavía tiene oportunidad porque están realizando los últimos conteos de las... Las que iban en las listas. Ajá, de las cédulas físicas. ¿Andrés Treviño qué tan lejos? Más o menos. No recuerdo bien el... Pero no quedó tan lejos. Él tiene más... Muy bien. Así están los independientes, el conteo de independientes. Correcto, Carmen. Gracias. A ti, Arnold. Gracias.